Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Malen Kiki y me encuentro transmitiendo desde Cork. Esta vez les quiero platicar un poco sobre los pros y contras de vivir en esta hermosa ciudad. Para los que no me conocen, llevo un año y medio aproximadamente viviendo en esta ciudad y por eso les puedo contar un poquito sobre las ventajas, las desventajas y voy a aprovechar dándoles un pequeño walking tour. Lentamente iré caminando para que vean los puntos más importantes. Detrás de mí se encuentra la Catedral de St. Finbarth y de este lado tenemos el River Lee. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos despacito caminando y les voy platicando sobre la ciudad y también por qué es una gran idea vivir de este lado de Irlanda. Primero que nada, aquí nos encontramos en Grand Parade y bueno, como les decía, yo me dedico con los estudiantes de Grow Pro a recibirlos y obviamente pues tengo mucha comunicación con ellos, lo cual me ayuda a saber cuáles son las mejores cosas de aquí y también lo que les hace batallar más. Les platicaba un poco sobre la ciudad que es pequeña y como pudieron ver, de mi lado derecho está el River Lee. El corazón de Cork está envuelto por una vertiente cuando el River Lee se abre y se divide en dos y entonces envuelve tal cual una porción de la ciudad creando una mini isla. Así que las cosas más importantes como las tiendas, como obviamente los restaurantes más concurridos, los pubs y todo, se encuentran precisamente dentro de esta parte que sería como el corazón envuelto por el río. Y es tan sencillo que se puede recorrer a pie esta partecita como de mini isla. Así que justamente hoy vamos a caminarlo juntos para que vean cómo se llega de un lado del río y luego al otro. Como podrán ver, de este lado están las bikes, que son TFI bikes, y uno las puede rentar por una mensualidad de, en realidad, menos de un euro, porque al mes. Entonces, si ustedes deciden, en realidad pueden pagar su credencial que vale 10 euros el año y les llega un plástico, tal cual, una credencial, con la cual hacen un check-in con la tarjetita y pueden sacar su bicicleta. Así que en cuanto a movilidad, las bicicletas pueden ser una gran opción siempre y cuando ustedes vivan cerca de la universidad y quieran venir hacia el centro. Pero si ustedes no viven en la zona de la universidad, en realidad las bicicletas no son muy útiles, como es mi caso. Yo vivo en Togger y en realidad no es muy fácil transportarse en las bicicletas TFI. Si menciono una dirección, como por ejemplo Togger, me voy a asegurar de dejarle en la cajita de descripción un link con el mapa para que ubiquen también cómo son las zonas de las que les pudo mencionar. Igual les decía que los bancos más importantes y todo se encuentran a la mano, así que aquí enfrente de mí está el Bank of Ireland. Es uno de los bancos principales y justo enfrente se encuentra el AD Bank. Ahora pasaré un poco más de cerca, pero actualmente está en construcción, así que se ve bastante de lejos y hay unas barreritas. También de mi lado izquierdo tenemos una de las principales calles. Son pequeños callejones, de hecho alguna es Washington Street, Spring Street, donde, como podrán darse cuenta, no tienen acceso a los autobuses ni carros. Es completamente peatonal y eso obviamente hace que sea incluso más bonito caminar por el centro. Es bastante bonito porque ponen los restaurantes sus mesitas y cada quien puede tranquilamente comer. Les decía, la cuestión de la vida nocturna y los restaurantes es bastante viva en la parte del centro, como les decía, pero obviamente es limitada. Entonces, en comparación con Dublín, no hay tantas opciones, no hay tantos restaurantes ni varios tipos de cosas, ni tampoco hay tanta vida nocturna. Aquí la cantidad de pubs, incluso temáticos, por ejemplo, del orgullo, pues son pocos. Hay uno muy famoso en el centro que se llama Chambers y ahí está, pues, lugar donde las drag queens a veces hacen sus presentaciones, pero en realidad no hay muchas opciones más cuando se trata de diversidad. Obviamente, pues, también están los pubs más clásicos, los históricos, pero tampoco hay así una gran, gran, gran variedad. La mayoría de todo está en el centro. En cuanto a otra forma de transporte, se encuentran, obviamente, los autobuses. Y quienes viven en el corazón de la ciudad, en realidad no se tienen que preguntar. Acá enfrente está el AB Bank, lo pueden ver, y es de los principales también. Entonces, para sacar su cuenta de banco, todos lo pueden resolver si viven en el centro. Pero cuando ya no viven en el centro, tal vez pueden caminar unos 20 minutos o 30 a las afueras de la ciudad y aún así se pueden movilizar a pie o una bicicleta particular. Sin embargo, si ya se alejan un poco más de lo que es el centro, tendrían que utilizar sí o sí los autobuses. Y honestamente, el servicio de autobuses es medianamente eficaz. Hay muchas veces que van con retraso y también los domingos tienen menos corridas y por lo tanto, uno no puede llegar tan temprano o no puede hacer planes si va a planear algo el domingo, porque hay menos. Incluso en los Bank Holidays tampoco hay tantos autobuses. Y en ciertas zonas pasan casi cada hora. Entonces, es como súper complejo. De igual manera, no es un impedimento. Y para llegar a la playa uno puede tomar tranquilamente un autobús. Y pues es muy bonito porque también ya es como salir prácticamente de las afueras y cuenta como un mini trip. El costo de los autobuses cuando tienes una Lib Card es de 65 centavos. Lib Card de estudiante. Cuando no tienes la Lib Card de estudiante y pagas con la Lib Card verde, de la normal, de los adultos, el costo es de 1.20 y cuando no tienes Lib Card y quieres pagar en efectivo, cuesta 1.90. Entonces, bueno, utilizar la Lib Card es una gran opción. Ahora, otro de los contras de Dublín contra Irlanda es que aquí, por lo menos, como es un poco más pequeño, hay muy poca delincuencia. En Dublín, obviamente, es mucho más común saber que se roban las bicicletas. Aquí en Cork ha pasado. De hecho, apenas hace dos o tres semanas, una niña lo reportó y dijo que vieron cómo en las cámaras unos irlandeses se estaban llevando su bicicleta y además se querían llevarla de al lado. Así que, bueno, es algo que sucede, pero este fue un caso como después de hace mucho y obviamente, pues, fue muy sonado porque no es tan común. Y también hace, el año pasado, alguien estaba grabando que una persona que obviamente no era irlandesa, no sé, no podría decir de dónde es porque podría ser muy prejuicioso, pero sí se veía que no era irlandesa ni latina ni de Brasil ni nada. O sea, como que se veía alto y más, pues, como tez africana. Se estaba robando una bicicleta y también se hizo viral y porque era muy conocido como en la zona donde lo estaba haciendo en Cork. Así que, bueno, las bicicletas sí se las pueden robar, pero no tanto como en Dublín. Eso es algo súper importante. Y, bueno, el problema también de ser una ciudad pequeña es que, pues, hay muy poquito de todo. Hemos llegado a esta parte donde les puedo mostrar tal cual el mapa y podemos ver claramente a lo que me refiero. Nosotros empezamos precisamente aquí, en donde está mi manita, que es Grand Parade, y podíamos ver detrás de mí la catedral de St. Finbar's y hemos estado caminando por esta calle que es South Mall, donde está el puntito rojo, y vamos a llegar a esta sección que sería una parte del corazón. Después llegamos hasta esta esquina y cruzamos hacia acá, si quieren. Obviamente no vamos a hacer todo el tour caminando, pero, bueno, como les decía, la mayoría de las escuelas, de hecho, aquí se ve Cork English College, aquí está la escuela ACED School, tenemos también aquí por la terminal de autobuses, más o menos por aquí ha de estar, la nueva escuela Earring School, por donde estará la escuela North Main Street, de Black Dog. Ah, por aquí, no muy lejos, ha de estar la escuela CEDA College, y de este lado está ICO School. Entonces, como podrán ver, la gran mayoría de las escuelas se encuentran súper bien ubicadas, y todo esto se camina a pie aproximadamente en 15 minutos. Por ejemplo, de aquí para acá estamos caminando, me he detenido, pero llevamos casi 10 minutos. Si uno quisiera cruzar para acá, tal vez también sean como unos 10 minutos, y obviamente de esta sección hasta acá, sí caminarían uno un poquito más. Cuando ya se salen del corazón, que ya no está pintado incluso en este mapa, ya están caminando lo que yo les mencionaba, tal vez unos 25 a 30 minutos, y después ya se pueden ir a otras partes. Como les decía, los autobuses ayudan, lo malo es que no hay algún tipo de locomoción, como en Dublín, que existe Lúas, que es tranvía, no hay metro, y tampoco hay muchos trenes que conecten entre las ciudades que están muy cercanas. Pero sí tenemos trenes que conectan como con los cuelitos, que están un poquito más lejos. Por ejemplo, de aquí cerca, y me voy a recordar ponerles el link, está Mallow, está también Middleton, y tenemos Cobb. Esos tres pueden llegar incluso en autobús o en tren. Aquí me detuve porque quiero presumirles que no muy lejos de aquí se encuentra el castillo del observatorio. Y bueno, es más lejos, lo más rápido que pueda del ruido, porque están componiendo algo. Así que vamos a oír del ruido. Mano horrible. Entonces, si se quisieran ir a vivir a esas secciones, también lo pueden hacer y van a poder utilizar el tren. El costo del tren para estas ciudades que no están tan lejanas está entre los 3.50 y 6 euros solo de ida. Entonces, obviamente, pues, si uno contempla la locomoción, puede ser que le salga más caro. Aunque también existe la posibilidad de comprar su credencial y sería por una cuota mensual y tratar de ahorrar así. Hemos llegado a una sección muy cercana a donde está la otra parte del River Lee, como se los mostré en el mapa. Ya desde aquí se puede ver. Y también hemos pasado por un par de hoteles. Ahora, aquí les mostraré el edificio donde está mi dedito ahí, que tiene un poco de azul, es el Imperial Hotel. Tenemos aquí el Maldron acá enfrente y tenemos un par de hoteles, bueno, ya más hacia el otro lado de la ciudad. Está el Metropole, hay varios, Isaac, hay como cuatro hoteles. Más, de hecho, aquí enfrente está el Clayton, así como con vidrios arriba y muy cerca está el Jury's Inn. Hay varios hoteles, pero lo que no hay es tantos hostales. Entonces, ahí es un punto un poquito negativo hacia Cork, porque cuando uno viene como estudiante solamente puede venir, por ejemplo, en plan de querer ahorrar a hostales y obviamente, pues hostales tenemos el famoso, como le decimos los latinos, Sheilas, que los Irish le dicen Sheilas y también el Brew Bar. El Sheilas es como súper de juventud y obviamente sus precios se parecen. Pueden variar dependiendo de la temporada entre 21 euros por noche hasta 40 y pico y cuando es fin de semana le pueden subir hasta 50 euros. Entonces, bueno, por ahí es un punto que comparado, por ejemplo, con Galway que está lleno de hostales queda un poquito cojo. Pero la ventaja por ejemplo contra Galway es que después se puede que esta es de las ciudades por ejemplo más grandes es incluso más grande que Galway. Aquí admiramos un poquito más el River Lee y de ahí enfrente tenemos los hostales más famositos los hostales los pubs como el Phoenix que es clásico y acá enfrente tenemos las oficinas de migración los bomberos ahí se ve tal cual el edificio es el City Hall enfrente de mí y Anglesa Street hacia allá a lo lejos se ve el Port of Cork y bueno voy a tomar un atajo y caminar de este lado de la calle para que lleguemos hacia la otra sección del río y les muestre también cómo se ve del lado donde ya termina el corazón en cuanto a continuar con nuestras comparaciones si definitivamente Cork no tiene tantos hostales y bueno para los que se deciden movilizar en auto en auto personal es súper bueno hay gente que se va como a Little Island o a pueblitos un poquito más lejanos y con el carro sobre todo si alguien tiene trabajo remoto y así pueden sobrevivir perfecto si vienen como estudiantes tal vez es un poquito más complicado porque tal vez pues diario no podrían tener su auto personal entonces diario tienen que pagar la locomoción y eso pues obviamente es bastante estresante y uno quiere ahorrar ¿qué más? escuelas como les mencioné en el mapa hay bastantes hay de varias calidades todas están en el centro todas tienen buenos precios y la calidad de vida aquí es bastante linda al ser un pueblito comparado con Dublín uno por ejemplo puede movilizarse como les decía a pie y no depender 100% del transporte público si es que vive en el centro algo que Dublín le puede ganar si uno tiene como prioridad ver arte y exposiciones y así tienen que tomar en cuenta que el corte en ese sentido es pequeño no tenemos ningún museo nacional el museo más sanado por aquí se llama el de la mantequilla de Potter Museum que honestamente ni siquiera he ido porque todo el mundo me ha dicho que es pequeño y tampoco hay una gran gran cuestión así como para aprender en cuanto a arte o sea es obviamente como histórico tenemos también un par de cositas así está la Frankfurt Gallery una galería también en la UCC en la universidad hay otra galería pero como tal un museo grande museo de arte museo nacional no hay entonces bueno hay atentos porque pues como les decía vida nocturna en Dublín museos arte en Dublín aquí si hay un estadio y también hay una arena entonces artistas internacionales han llegado a venir así que eso pues obviamente es importante mucha gente quiere tener por ejemplo aquí vino Elton John Shawn Mendes entonces mucha gente si quiere seguir conectado con la vida de los artistas y conciertos y bueno la mayoría obviamente van a llegar a Dublín pero no significa que aquí no lleguen y uno de los grandes grandes pros o de las ventajas de vivir en Cork es que hay un aeropuerto entonces bueno pues obviamente saber que uno puede volar internacionalmente a lugares como España he visto los vuelos a Valencia a Italia que van a Milán a Escocia he visto vuelos a Edimburgo también al Reino Unido hay directo a Londres a Birmingham o sea y los precios son bastante accesibles incluso he visto vuelos a Edimburgo en 15 euros así que bueno ¿a quién no le gusta viajar por precios accesibles? yo creo que a todos nos encanta pagar lo menos posible para poder disfrutar y gastar en otras cosas acá está precisamente ya hemos llegado a donde se alcanza a ver el Hotel Metropole Metropole Hotel y también ya hemos llegado a donde se cierra la otra sección del río Lee así que bueno hacia allá sigue estando el puerto de Cork y otra cosa muy positiva de Cork es que tenemos varias empresas de tecnología y farmacéuticas aquí por ejemplo están las oficinas de Apple están las oficinas de Amazon están las oficinas de Pfizer de Dell y varias empresas que dan call center por ejemplo aquí hay una que se llama Telus y ellos tienen cuentas como Airbnb y hay cuentas como importantes e internacionales así que bueno eso es algo que también si alguien tiene la idea de eventualmente aplicar para alguna cuestión de tecnología o si quieren tener después una visa de trabajo pues aplicar ahí es una buena opción parece que estos han sido todos los pros y contras comparando con Dublín comparando contra Galway espero que les haya gustado el tour por la ciudad que hayan podido darse una idea de que en realidad el centro es pequeño a las afueras crece que hay un montón de gente igual que en Dublín hay bastantes de la comunidad latina hay bastante gente de la comunidad de Brasil así que bueno si hay igual que en los otros aunque obviamente pues un poco menos que en Dublín porque pues todo el mundo está en la capital aquí la ventaja y el ritmo de vida es bastante lindo es más lento es más tranquilito los cafés la mayoría cierran a las 5 o 6 y hay 2 o 3 que es donde todo el mundo terminamos y les encanta a todos los jóvenes terminar en ese cafecito obviamente los pops están abiertos 24 horas así que bueno creo que eso ha sido todo por ahora y es lo de mi parte espero que haya sido muy útil me despido si llegaron hasta aquí quiero dedicarle este video a mi queridísima Shio y a Sandro porque sé que están considerando venirse a Cork así que bueno 20 minutos donde les explico tal cual qué es lo bueno y malo de vivir en Cork seguramente serán valiosos y se los hice con mucho cariño recuerden si quieren viajar a Irlanda si están considerándolo y están dudosos no duden en escribirme déjenme un comentario pónganme cómo encontrarlos en su Instagram los busco y les explico más sobre Cork y también recuerden con GrowPro pueden viajar Australia Nueva Zelanda España Estados Unidos Canadá Irlanda y Malta así que bueno conmigo pueden ponerse de acuerdo y les ayudo a que su sueño se haga realidad me despido y un saludo muy muy grande desde Cork hasta la próxima ¿sí más?